Bueno, buen día a todas. Al proceso de defensa del trabajo comparación de resultados de dos materiales polémicos para los audimestría en adultos. Adelante, chicas. Bueno, buen día a todas. Nosotras somos la fonoaudióloga Vanessa Galvo, mi compañera, y quien les habla, Débora Guevara. Hoy día les vamos a presentar nuestro trabajo final de investigación, que fue acompañado por nuestras directoras, licenciadas Lorena López Valencia y licenciada Lorena Crespo. El cual se titula Comparación de resultados de dos materiales polémicos para logobiometría en adultos. Bien, para introducirlas en el tema, la logobiometría es aquella prueba que nos permite evaluar la inteligibilidad de la palabra hablada. Para ello se aplica, se utilizan materiales en cuya elaboración se tienen en cuenta ciertos criterios de elaboración que han sido universalmente propuestos. Entre los cuales se destacan el criterios de familiaridad, el criterio de balanceo fonémico, y que todas las palabras tengan igual audibilidad. Actual y convencionalmente, en Argentina, se utiliza el material elaborado por el doctor Juan Manuel Tato. Este material ha sido analizado y ha sido criticado por diversos autores, motivo por el cual, en el año 2014, colegas licenciadas de la Universidad Nacional de Córdoba, las licenciadas Albarence Martín y Olmos, elaboran un nuevo material que se constituye como alternativa a las ya vigentes listas del doctor Tato. Estos materiales difieren en cuanto a las fuentes. El material del doctor Tato se basó en fuentes escritas y el material de las licenciadas se basó en fuentes orales. Previas investigaciones han demostrado que partir de fuentes escritas o de fuentes orales conlleva obtener diferentes resultados. Y diferentes resultados puede dirigirnos a diferentes interpretaciones diagnósticas, a tomar diferentes decisiones en la práctica de rehabilitación auditiva, al momento de seleccionar diferentes dispositivos de ayuda auditiva. La comparación entre estos dos materiales no ha sido realizada aún, motivo por el cual hemos elaborado el presente trabajo. Bien, a partir de ello, nosotras nos planteamos el problema de investigación que umbrales logodeométricos presentan diferencias tras la aplicación del material fonénico del doctor Tato y el de las licenciadas Albarence Martín y Olmos en adultos normoyentes de 18 a 25 años en Córdoba, Argentina, en el año 2020. La hipótesis planteada fue que tras la aplicación del material fonénico del doctor Tato y el de las licenciadas Albarence Martín y Olmos, los umbrales logodeométricos que presentan diferencias son el de inteligibilidad y el de máximo reconocimiento. Bien, este estudio se correspondió con un estudio comparativo transversal de modalidad empírica no experimental y con un enfoque cuantitativo. La muestra que utilizamos quedó conformada por 26 oídos de estudiantes universitarios que recibían en Córdoba, Argentina, y las muestras fueron tomadas en febrero y marzo de 2020. Como criterios de inclusión, se tuvieron en cuenta que los sujetos entraran dentro del rango etario de 18 a 25 años, presentaron normas acusias según las normas ISO 8253-3 y que fueron usuarios del español rioplatense como lengua nativa. Los criterios de exclusión fueron los siguientes. Tener un gap de más o igual a 15 decibeles en una o más frecuencias, tener implicancias fonéticas que tornaran el habla ininteligible, tener diagnóstico de discapacidad intelectual o patologías asociadas y tener familiaridad con los materiales de prueba. Al tratarse de sujetos, tuvimos en cuenta ciertas consideraciones éticas, como ofrecer la información debida, con claridad, con veracidad, acerca de todos los procedimientos que se iban a realizar, la posibilidad de realizar preguntas previo, durante, post la aplicación de pruebas, como así también cancelar la participación en cualquier momento que sea, sin que esto cargue un servicio para su persona. Y posteriormente se procedió a la firma de consentimiento informado. Las variables de estudio fueron los siguientes umbrales logoveométricos. El umbral de voz definido como la intensidad mínima necesaria para detectar 50% o más de los bisílabos. Es decir, a qué valor numérico medido en decibeles HL donde se detectan 12 a 25 bisílabos. El umbral de palabra, entendido como la intensidad mínima necesaria para repetir correctamente al menos un bisílabo. Esto es, repetir de 1 a 11 bisílabos. El umbral de inteligibilidad, entendido como la intensidad mínima necesaria para repetir correctamente 50% o más de los bisílabos. Es decir, repetir correctamente 12 a 24 bisílabos. Y el umbral de máximo reconocimiento, definido como la intensidad mínima necesaria para repetir correctamente 100% de los bisílabos. Es decir, 25 bisílabos. Bien, previo a la toma de las logobometrías, se realizó una audiometría toma tonal liminar con el método bracketing versión acortada, según norma ISO 8253-3. Esto lo hicimos para corroborar el criterio de inclusión de norma acusia. Luego, la logobometría, el orden de aparición de las listas, fue definido por un sorteo mediante bolillero. La prueba comenzó a tomarse a 20 decibeles, ascendiendo de 5 en 5 decibeles hasta obtener el umbral de máximo reconocimiento. Y luego se descendía a 15 decibeles, descendiendo de 5 en 5 decibeles hasta obtener el umbral de voz. Un momento en el cual se terminaba, se daba por finalizada la prueba. En totalidad hubo 3 descansos y las pruebas fueron tomadas de forma monoaboral. No hubo retesteos y se computaron como incorrectas aquellas palabras que fueron repetidas con omisión, sustitución, adiciones y las autocorreacciones fueron tomadas como correctas. Las pruebas fueron realizadas con un audiómetro de modelo Maxen ITERA2 de marca Otometrics, el cual fue calibrado en septiembre del 2019 de forma técnica y de forma biológica en tres oyentes normoacústicos previo al inicio de toma de muestras. Todas las pruebas fueron realizadas en una cabina zona amortiguada ubicada en el Centro Modelo de Otorrinolaringología, SEMO, en Córdoba, Capital. Optamos por pregrabar los materiales fonémicos, dado que esto ofrecía una consistencia al momento de emitir los estímulos. Es decir, que a cada oyente se le presentara exactamente el mismo estímulo, sin diferencias en la fonoarticulación por parte de quienes emitían los estímulos. En cuanto a los métodos estadísticos, utilizamos el programa Microsoft Excel para generar la base de datos y generar el cálculo de media. Y el programa InfoStat para aplicar la prueba Shapiro-Wilk en función de determinar la normalidad de la distribución de los datos y acorde a sus resultados, aplicar la prueba no paramétrica, la prueba de Wilkerson, para realizar la comparación estadística entre los resultados. En cuanto a estos materiales pregrabados, realizamos esta grabación en un estudio llamado Estudio 440, ubicado en la provincia de Córdoba, Capital. En una de sus salas, cuyas características acústico-arquitectónicas están acordes a lo sugerido en las normas ISO 8253-3. En cuanto a la selección del hablante que iba a emitir los estímulos en la grabación, realizamos una convocatoria en instituciones de educación superior vinculadas a la carrera de locución en Córdoba, Capital. A todos los voluntarios interesados se les realizó una evaluación subjetiva para evaluar la calidad vocal, su habilidad para producir estímulos con igual prosodia, y sin responder a una variante regional argentina en particular, además de poseer claridad fonoarticulatoria. Algunas características de estos materiales es que se encuentran grabados en formato de MP3, no contienen frase introductoria, y el intervalo entre palabra y palabra es de 3 segundos. Bien, como primer objetivo nos planteamos determinar los umbrales logo-audiométricos de voz, palabra, inteligibilidad y máximo reconocimiento obtenidos con el material fonémico del Dr. Tato y con el material fonémico de las licenciadas Alvarenque, Martín y Almos. Para los umbrales de voz, con el material del Dr. Tato, se obtuvieron un 11,54% de los oídos obtuvo este umbral a 0 decibeles, HL, un 80,77% de los oídos a 5 decibeles, HL, y un 7,69% a 10 decibeles. Con el material de las licenciadas Alvarenque, Martín y Almos, un 15,39% de los oídos obtuvo este umbral a 0 decibeles, un 76,92% lo obtuvo a 5 decibeles, y un 7,69% lo obtuvo a 10 decibeles. En cuanto al umbral de palabra, con el material del Dr. Tato, un 11,54% de los oídos obtuvo este umbral a 5 decibeles HL. 88,46% a 10 decibeles, y un 0% a 15 decibeles. Con el material de las licenciadas, un 26,92% lo obtuvo a 5 decibeles, 65,38 a 10 decibeles, y 7,69% de los oídos obtuvieron este umbral a 15 decibeles. Por respecto a los umbrales de inteligibilidad, con el material del Dr. Tato, un 3,85% de los oídos obtuvo este umbral a 10 decibeles, un 73,08% a 15 decibeles, un 23,08% a 20 decibeles. Con el material de las licenciadas, un 7,69% lo obtuvo a 10 decibeles, un 65,38% a 15 decibeles, y un 26,92% a 20 decibeles. Y en cuanto al material de máximo reconocimiento, con el material del Dr. Tato, un 7,69% obtuvo este umbral a 25 decibeles, 30,77% a 30 decibeles, 53,85% a 35 decibeles, y 7,69% a 40 decibeles. Con el material de las licenciadas, un 0% se obtuvo a 40 decibeles, 26,92% a 30 decibeles, 61,54% a 35 decibeles, y 11,54% de los oídos obtuvieron este umbral a 40 decibeles. Bien, como segundo objetivo, nos planteamos contrastar la curva de inteligibilidad promedio del material fonémico del Dr. Tato con la curva de inteligibilidad promedio del material fonémico de las licenciadas Alvarenke-Martin-Ionus. Las curvas de inteligibilidad promedio se configuran a partir de las medias de los umbrales logodeométricos, ¿sí? En esta figura observamos de color naranja la curva de inteligibilidad promedio obtenida con el material del Dr. Tato y de color verde la curva obtenida con el material de las licenciadas Alvarenke-Martin-Ionus. Como se puede observar, las curvas tienen una configuración similar, ya que la mayor diferencia es de 1,15 decibeles en el umbral de máximo reconocimiento. Bien, nuestro tercer objetivo fue identificar los umbrales logodeométricos que presentan diferencias estadísticamente significativas según se aplique el material fonémico del Dr. Tato o el material fonémico de las licenciadas Alvarenke-Martin-Ionus. Estos son los resultados obtenidos con la prueba de Winkler. Para el umbral de voz se obtuvo un valor de 0,2672 para el umbral de voz. Para el umbral de palabra un P valor de 0,8842 para el umbral de introducibilidad un valor de 0,2422 y para el umbral de máximo reconocimiento un P valor de 0,0592. Observamos que para el umbral de máximo reconocimiento el valor obtenido está al borde de las significancias estadísticas sin embargo, todos los valores son mayores al nivel de significación 0,05 por lo cual no se identificaron umbrales que presentaran diferencias estadísticamente significativas. Bien, recordamos que no existen estudios que comparen estos dos materiales. Sin embargo, existen investigaciones que han comparado materiales en inglés y con palabras monosílabas. Estos son, por ejemplo, Hekendor, Wiley y Wilson que en 1997 han comparado dos materiales que diferían en cuanto al abordaje del criterio de familiaridad y el balanceo fonémico. Unos lo hacían desde fuentes orales y escritas y otros desde fuentes escritas. Este estudio fue realizado en 24 normoacústicos y sus resultados fueron que sí hubo diferencias significativas de 11,9 decibeles. Cosi, Hermanson, Woody Bowling en 1983 compararon tres materiales dos de los cuales estaban el criterio de balanceo fonémico estaba abordado desde lo escrito y el otro estaba abordado desde lo oral y lo escrito en 62 personas hipoacústicas y el estudio resultó con diferencias estadísticamente significativas. Wilson, McCartle y Roberts en 2008 compararon cuatro materiales tres materiales que estaban fonémicamente balanceados y uno que no lo estaba en 24 personas normoacústicos en ruido competente. Este estudio resultó sin diferencias estadísticamente significativas. Bien, una posible explicación de por qué no se obtuvieron diferencias en los resultados tras aplicar uno u otro material podría estar dado por el criterio de familiaridad y la cantidad de palabras con S en posición final. Observamos que los errores que demoraban la obtención del umbral de máximo reconocimiento es decir esos errores que ocurrían cinco decibeles antes de lograr el umbral de máximo reconocimiento tendían a ocurrir con el material del doctor Tato en palabras poco familiares como Berna Deña Nardo Neyek Vario Jasper Recordemos que estos autores no tienen que el criterio de familiaridad es el más importante al momento de reconocer auditivamente una palabra es decir cuanto más familiarizado esté el sujeto con esa palabra más posibilidades tiene de poder reconocerla esta pobre familiaridad no fue observada en el material de las licenciadas salvarenque Martín y Olmos sin embargo las palabras los errores que tendían a cometerse cinco decibeles antes de lograr ese umbral de máximo reconocimiento están en palabras que poseían la S en posición final la S se pone más agudo y más débil que tenemos en la lengua española por ende a niveles de presentación débiles existe mayor dificultad para acceder a la información acústica que nos permite reconocer ese fonema recordemos que hay mayor frecuencia de aparición de estas palabras en este final en el material de las licenciadas que en el material del doctor Tato es posible creemos que una pobre faminturidad y una cantidad de palabras con este final hayan disparado el grado de dificultad entre los dos materiales provocando la ausencia de diferencias tras la aplicación de uno y otro material esto no forma parte de nuestros objetivos específicos sin embargo tenemos información pertinente para tener en consideración en futuras investigaciones que se deben tener en cuenta al momento de interpretar los presentes resultados una de ellas es la definición de variables tanto para escuchar su voz como para el umbral de palabras o bien no se especifica la cantidad de estímulos que se le debe entregar al oyente o bien existen diferencias en cuanto al número de palabras que el oyente debe escuchar y en cuanto al número de intensibilidad todos los autores coinciden en que este se trata del 50% de palabras correctamente repetidas como aquí estamos manejando materiales que tienen un número sin par de palabras optamos por que 12 palabras representarían el 50% de los estímulos en cuanto a la muestra el número es menor al inicial de propuesto esto se debió al aislamiento seguido del distanciamiento social preventivo y obligatorio todos los sujetos tenían el mismo nivel educativo es decir eran universitarios y recibían como de provincia el Córdoba y todos los sujetos estuvieron entre el rango de 18 a 25 años optamos por la sugerencia de los normas ISO 8253-3 bien los resultados se corresponden con una población de sujetos normo acústicos es decir esto plantea interrogantes acerca de los posibles resultados que podrían obtenerse en población con hipoacusión y con ruido considerando la cantidad de finales que es mayor en el material de las licenciadas y recordando que en frente ese fonema más débil y más agudo de la lengua española creemos que sujetos con hipoacusia si tengan curvas con caídas o frecuencias agudas podrían tener un menor recibimiento con las listas de los licenciadas alvarenque martin y olas bien a partir de lo anteriormente expuesto podemos concluir que no se identificaron umbrales con diferencias clínicas o estadísticamente significativas por lo cual no podemos corroborar la hipótesis que nos planteamos al inicio de esta investigación la cual fue que si íbamos a encontrar diferencias en el umbral de inteligibilidad y en el umbral de máximo reconocimiento se espera que los resultados obtenidos en este trabajo aporten datos de referencia que contribuyan a profundizar sobre qué material fonémico arroja un resultado más preciso al momento del reconocimiento de la palabra hablada y a su vez arribar al consenso de qué material usar en la práctica audiológica diaria en Argentina bien momento de los agradecimientos consideramos presidente agradecer en primer lugar a la Universidad Nacional de Córdoba y a la Escuela de Fonobiología por la formación brindada durante todos estos años y en particular por ofrecernos la posibilidad de rendir de manera virtual que nos acompañamos sociosanitaria a la Universidad de la Universidad que nos acompañaron en este proyecto gracias por la invitación de nuestras expectativas a los sujetos nostrales por conseguir su participación voluntaria que nos habría sido posible a la institución por abrirnos las puertas de su establecimiento a la Magister de la Candra Gais que nos participamos a nivel de metodología a nuestras familias por el apoyo internacional de siempre a la doctora Marina Lass por su asesoría en investigación a nuestras amigas y colegas de la licenciada Sara Gaitán Zaira Sampa y Ficelto Conal por todos los aportes brindados a Nahuel que fue el técnico en sonido por su trabajo súper detallista y a María Laura Benítez Ocampo por reclamar su voz de una manera tan profesional y con mucha paciencia y a todas ustedes por supuesto por escucharnos muchas gracias muchas gracias